Regálame por favor nombre y cargo. Teniente Coronel John Vargas, jefe de la seccional de tránsito y transporte de Cundinamarca. Listo, ¿cuál es el proceso de, pues como lo que ustedes están manejando acá en este momento? Bueno, nos encontramos en este momento en el país de Chusacá, que es la salida y la entrada sur de la ciudad capital. Estamos haciendo en este momento precisamente control estricto y cumplimiento al decreto 282, que decreta toque de queda en cuatro provincias y en 40 municipios del departamento de Cundinamarca, especialmente en el sector sur. Desplegamos todas nuestras capacidades humanas, logísticas y tecnológicas para dar cumplimiento estricto a estas disposiciones y también al decreto 636 del gobierno nacional. ¿Hasta el momento ha habido algún tipo de infractores? Así es, ya empezamos con dos... Gracias.